Barranca Bromeja se prepara para vivir un fin de semana lleno de emociones futbolísticas con la esperada final del torneo Libertadores que se llevará a cabo en la cancha que lleva su mismo nombre, ubicada en la parte posterior al Coliseo Luis F. Castellanos. José Quiroga, organizador de este emocionante evento, compartió detalles sobre la jornada que promete brindar un espectáculo deportivo sin igual. Bueno, ya tenemos todo listo, ya prácticamente este sábado, 8 de la noche, tenemos la gran final de la Copa Libertadores. Realmente es un éxito total este torneo. La verdad que llegaron dos equipos que se esperaban que eran favoritos y ya llegaron a la gran final. El equipo de Independiente del Valle es el equipo de nuestro cercano amigo aquí de Yondó, ciudad cercana a Barranca. Es un gran equipo, son unos muchachos que vienen jugando hace muchos años juntos y han mostrado un buen nivel. La verdad que ese equipo el año pasado jugaron un torneo parecido a ese y se metieron en la final. El torneo Libertadores ha sido una muestra de talento y la pasión por el fútbol en la ciudad, con equipos que han demostrado su habilidad en cada partido disputado. En esta final los mejores equipos se enfrentarán en una disputa por el título y la emoción estará al máximo durante toda la jornada. Entonces la final está de infarto y una gran final. Esperamos que nos acompañe estas bellas personas que vienen de Yondó, los de Barranca, a disputar esta gran final. Esperamos contar con el apoyo de ustedes para que vean este gran evento deportivo que se termina ya este próximo sábado. José Quiroga extendió una cordial invitación a toda la comunidad, recordando la importancia de apoyar a ese tipo de espacios deportivos que promueven el talento local y fomentan el deporte como una herramienta de unión y desarrollo en la sociedad. Ocho de la noche, independiente del Valle, contra el equipo Boca Junior, que es el equipo de Barranca Hermes, ¿sí? Y a primera hora se jugaría por el tercer puesto el equipo de Flamengo con el equipo de Liverpool de Uruguay. Sería a las siete de la noche, sería a tercer y cuarto. Y la gran final estaría para las ocho de la noche. La jornada del fin de semana estará llena de acción y emoción, con los partidos por el tercer y cuarto lugar, que se llevarán a cabo a las siete de la noche, seguidos por la gran final, que será a las ocho también de la noche. Los aficionados al fútbol no pueden perderse esta oportunidad de disfrutar un emocionante espectáculo futbolístico en la ciudad.